Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo escanear códigos QR con Nokia G42 5G. Existen dos maneras para hacerlo. La primera que podemos hacer desde el centro de control, simplemente tenemos que deslizar el dedo otra vez y tenemos que buscarlo en la lista. Y aquí podemos ver escanear código QR, pues lo pulsamos y ahora si encontramos un código, esto se va a activar automáticamente. La segunda manera es simplemente de la aplicación de cámara, pues tenemos que accederla, entramos en ajustes y aquí en más ajustes y aquí en foto, tenemos que activar escanear código QR. Salimos de los ajustes y ahora si sacamos una foto de un código, también va a escanearlo de manera automática. Y es todo. Muchas gracias por el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!